Carlos Ricardo ¿Y qué pasó después? Luego con Jacinto te encontramos en una cabana en un barranco Estabas muy mal, casi te habían dado cuenta Entonces te llevamos al hospital Ahí Carlos fue tu hermano y le culpó de su muerte Luego tú te escapaste del hospital y a mí me llevaron preso Incrupado por la muerte de tu hermano ¿Cómo saliste de él? Es que había un tipo rico Y pues nada, lo quiso ayudar Carlos intentó matarle a la iglesia Entonces fue este hombre que me sacó de ahí en una ambulancia Nada más que en vez de llevarme al hospital había planeado toda mi fuga Yo ni lo sabía Dios mío Me dijo desde entonces, me acabó de buscar tres, muy querida Y cruzó de la frontera Y llegamos a San Diego Porque ahí fue donde creo que tú estabas Luego cuando estuve ahí me dije que ya lo tenía en los quises de Dios No, lo de los ceros no, por favor Bueno, ahí está todo el reloj Además de ropa, además de ropa ¿Qué lavas en el lavador aquí? ¿Viste? Los calzones, podría haber un ceros porque los calzones son ropa A ver si uno lo tengo despicado ¿Por qué no podrás que habrá muchos calzones? Vamos a ver, 28 para ganar, la encuesta dice 2-0, no ¿Qué pasa con ustedes? 3-0, 28 No sé qué hacer ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? No, 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 no No, 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 no La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. La confianza y necesidad de construir acuerdos que generen juntos. Mira, el divorcio no está en visita en este lugar, es loca. Así que, vine a decirte que, pues, quieran involucrar en tus cosas, en tu mundo, en tu cuerpo, porque te encargo. Oye, no pasa nada. Mira, ti mismo te quieres. Además, es muy tante. Por fin me di cuenta que me eres guante, y no me supo. Mira, ay, ¿qué me estás hablando de ranchero de esos? No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué no es el hombre? ¿No es el hombre? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.